Amil Garbondi, ¿estás seguro que no...? No, no, cuidado, porque yo le digo cache y esta es... ¡Sac! Mira, te muerde. Mira, yo no le voy a decir si estuve o no en contacto con esta planta, ¿verdad? No, porque me cuenta Amil que es una planta bebé carnívora. Esta es una flora autóctona de Luque. Ah. Es una planta carnívora bebé, ¿verdad? Eso sí, por acá se alimenta, ¿verdad? Cuidado, mira, Rajo. Ah, ah, ah. Si te animas, mandale un dedo. Le mandale un dedo, ¡cacheme, epa! ¿Eh? No, es un peligro, ¿verdad? Bueno, le puedo dar un poquito. Sí, el criollito le encanta, eso, de lejos nomás, ¿verdad? Por eso le hemos tenido la protección, ¿verdad? Esta es la famosa planta que le gusta de la sopa paraguaya, que es un chiquito. Claro, ¿verdad? Por supuesto, le encanta. Porque vive, come todo. Si le gustan los criollitos, come la sopa, come todo. Claro. Come absolutamente todo. Bueno, he traído un montón de material de Luque porque he notado que estaban así como interesados. Mire, cuando yo sé que Luque es zona blanca. Claro. Cuando ya estemos bien acá, tenemos que hacer un tourse ahí por Luque. Sí, pero por supuesto. Usted estaría en condiciones de hacernos como de guía. Pero claro, sí, por supuesto. Es más, yo primeramente le voy a mostrar lo que es un fragmento nomás del Deporte Nacional de Luque. Ah. ¿El Deporte Nacional? Bueno, lo tiene el material. Sí, por supuesto. Lo queremos ver, por favor. Lo tenemos que hacer un tour de muchos años en el Arena de Luque. Claro, cuando jugábamos con esto, con las pavas, ¿verdad? ¿Con las pavas? Sí, sí, sí. Entonces, originalmente se llamaba Aita, ¿verdad? Ahí está. Este es un muchacho, Esteban. Sí. Este es el number one, digamos, tirando la pava, ¿verdad? Ah, la pava. Y los otros van, claro, los otros le van pasando como la mopa así rápido, ¿verdad? Y dice, achanta acá, carapacha, ¿verdad? Y sí, y lo consigue y la pava roja queda al medio, ¿verdad? No. Y ahí el loco, mira, está contento, ¿verdad? ¿Le puedo hacer una pregunta, Amilcar? Sí, por supuesto. La pava. Ahí está Chocho, ahí está Esteban, está feliz de la vida, ¿verdad? ¿Lo conoce usted, Esteban? Claro. El campeón. Escúchame, ¿va con agua las pavas? ¿Van cargadas las pavas? ¿Va con agua? Ah. ¿Caliente o fría? No. A 80 grados. A 80. A 80 grados. Para jugar a eso, te lo miden, ¿eh? Ah, le tomas la temperatura. Ah. 79, descalificado. Es como el doping. Claro, porque va a otra velocidad. Ah. Si usted le, a más temperatura, más velocidad. Se realiza más rápido. Me contaron que después que llega al lugar, le agarra uno con un mate y toma, y si está a la temperatura justa, le agregan un punto más o medio punto más. Exactamente. Hay como un punto bonus, digamos. Así la pava ha llegado bien. Claro. Y la gente, por ejemplo, es convocante de este deporte, digamos. Oh, eso, pero mira. Mira, mira, mira. Yo te diría, en la última, en la fin, estos son imágenes de las finales del año pasado. Ah, perfecto. Mira, mira, mira. Va con las mopas ahí. Claro, va con las mopas. Este loco, no sé, lo que limpia a este muchacho, ¿eh? No, no, vos sabes lo que es la casa de este hombre, ¿verdad? Hay que ver, el tipo se levanta, se mira al espejo, en el piso, ¿verdad? Qué malo. Se refleja y dice, oh, oh, apa. Y dice, pero yo no le voy a exagerar, ¿verdad? Claro. Los otros días le veo, estaba así, en el piso, se estaba sacando un grano. De la casa, del piso de la casa. La señora así despilándose en el piso. Es una limpieza de loco. Pero aparte, si no, no estaría ahí. No, es que. De la final, en Nacional, va, desluque. Ahí va, ahí va, ahí va el tipo. Mira, 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 ahí cómo pasa. Mira, ahí va, ahí va. Mira, el envidia de la negra eso, mira. No, no. Y es un nivel de asepsia que yo te digo que se puede operar a un cristiano a corazón abierto. Mira, 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 ahí va. Lo que limpia. ¿Eres o dos? No, no. Pero, ¿cuántos limpiadores tiene cada jugador, Amícar? Porque a mí me veo dos. El equipo tiene tres mopas. Ah. Tres mopas y el tirador. Y esto, no confundiste. Pues no solo esas mopas que se... No. Estoy viendo características, son muy, muy rubios. Claro, lo de Luque, la gente de Luque es así. No, lo que pasa es, no, es un grisol de raza. Ah, un grisol de raza. Es un grisol de raza. Lo que pasa es, esta gente por ahí, al estar en contacto con tanta nieve, con tanto frío, ya se han desarrollado eso. Ah, se ponen así. No, 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 pero la mano. Y ahí lo vemos. No, no, y lo que es limpiando el vidrio. Hay que verlo de este muchacho limpiando el vidrio. ¿Dónde las mopas esas se consiguen en Luque? En Luque. Ah. Sí, en Luque. ¿Hay una sucursal de Vegardio Pastrón en ese? O sea, no es exactamente igual, ¿verdad? La sucursal de allá se llama Vegardio y Pastore. Es parecido, ¿verdad? Cambia de socio allá, cambia de socio. Exactamente, ha cambiado de socio, ¿verdad? Porque el gobierno luqueño y la monarquía parlamentaria, es mucho, es muy largo, ¿verdad? Pero tiene que tener un 50% de las acciones de la empresa, bueno, es otra cosa. Acaba de decir monarquía. ¿Hay un rey en Luque? En Luque hay rey, hay emperador. Ah, emperador. Ah, qué bárbaro. Le voy a mostrar, porque tengo muchas imágenes. Esa cabecita abajo de la gorra, ¿cómo está? Después que paseo, trate de buscar el teléfono de ese muchacho de la mopa. Sargiotti Celeste lo está precisando. Cualquier dato que se pueda ver. Bueno, escúcheme. Le voy a mostrar más imágenes de Luque. Eso quería ver. ¿Qué más tiene de Luque? A ver qué vamos. Ahí está. Esa es la casa de gobierno. ¡Ah! Esa es lo que para ustedes sería la Muni, ¿verdad? Ah, es el Palacio Municipal. Claro, ese sería nuestro 6 de julio. Él será allá. No sé la fecha de Luque, pero... Bueno, allá será el 8 de agosto, ¿verdad? Allá el 8 de agosto se perfecta. El Palacio 8 de agosto, ¿dónde está...? ¿Lo que va a ser la fiesta ahora en agosto? Claro, ahora se viene. Se emociona. No, 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 no. ¿Qué va? Se hacen sueltas de dragones el día del 8 de agosto. ¿Cómo sueltas de dragones? Claro, es cuando acá se levantan y salen las palomas y ya está podridas. Bueno, allá es... Sueltan dragones. Claro, pero no los encerramos. Antes lo tiene... Es muy patriota el dragón, el Luque. Ah, claro. Entonces se queda mansito así hasta el 8. Hay dragones, un mestre. Sí, pero son... O sea, no son nativos, son importados. Ah, bueno, hay muchas cosas. Pero quedaron, ¿verdad? Quedaron, claro. Y el 8 de agosto, tipo 10 de la mañana... Se van a... ¿Qué son los dragones? ¿Y esa imagen qué sería? Eso es donde viven los pandas que estaban en otra imagen. Esa es una casa del árbol de los pandas de Luque. Perdón, disculpenme. En Luque hay panda. En Luque hay panda. El oso panda. El oso panda. Ah, qué barba. El oso panda gigante. Está el oso panda chino, ¿verdad? El oso panda Luqueño. Ah, el autóctono. Exactamente. Porque es muy buen carpintero, aparte, ¿verdad? Ah, sí. Él hace su propio cubito. Claro, tiene prensa, morsa. O sea, él hay que ver como con su manita. Porque, ¿qué pasa? El panda no tiene... El pulgar oponible al panda es muy pequeño, ¿verdad? Claro, chiquito. Tiene garrita. Entonces, hay que ver lo que le cuesta por ahí agarrar el cerrucho. Ah, ah, él está así. No conoce mucho carpintero. Se le cae. Pero tiene una perseverancia, ¿verdad? Claro. No, 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 mire. Es muy tierno. Qué barba. Es un cubil de un panda, ¿no? Claro, eso es. Ahí, digamos, estaríamos como que ya... Hecho por él mismo. Bueno, ¿podemos seguir más tarde con un poquito más? Sí, por supuesto. La verdad que estoy impresionado. La gente está descubriendo todo. La gente ignora todo lo que es Luque, ¿no? Luque es progreso. Luque es la mirada del rostro de un gurumín que el día de mañana se ve una persona de bien, bro. Muy bien. Me gustó esa frase. Con eso, en un ratito nos encontramos. Claro que sí. Gracias por estar acá. Por favor, gracias. ¿Le hago un cafecito? Sí, por favor. Sí, verdad, claro. Está frío, ¿eh?